Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. En el caso de Tamaulipas, por supuesto que ha sido un centro de atención permanente por el gobierno de la república. Estaré con el gobernador del estado, seguiremos avanzando en las acciones que nos han venido dando resultados. Sabemos lo que acontece, sabemos que todavía tenemos que lograr detener las redes económicas, el involucramiento de grupos, los enfrentamientos que hay entre los mismos. Pero todo ello con un área de inteligencia que nos dice exactamente las circunstancias, es como entonces estamos actuando en consecuencia y que vamos a regresar la paz a la sociedad.